Jajaja Que mueren ¿Cómo? No, en la ventana Que le tengo más huevos Que esta gente me quiere matar No, es aria Yuuu, que te doy Hay que correrle Hay que ir Peña pushando por abajo Cuidado, azul Cuidado, me han disparado desde por ahí Que buena Uno muerto en ventana doble de aqua Uno en pasillo de aqua, creo Y la Ivana no se ha dejado todavía Yo estoy en escalera Un drone ahí muteado y otro Es un drone ahí muteado y otro Tengo SELEX, gente, aquí está el SELEX Que bueno soy, hombre Aquí van a entrar Un drone Pfff, es que soy un gafe de cojones No, 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 no El lion boca abajo haciendo el rappel A mí me dispararon las patas, no hubiera nada ¿Donde está haciendo el rappel? En ventana doble de agua En ventana doble de agua Arriba, pero boca abajo Puedes matar todo a Aymar ahí Yo acabo de tener serias complicaciones Sí Sí, como os dije A plantar la Ivana Sí Mierda, ¿qué cuño? No Aquí nadie sabe Está muerto el que ha plantado Pero queda el lío Ya está en doble de agua Doble de agua Teníamos la info antes Cuidado Claymore ¿Qué pasa, padre? Ah, un brillo Un brillo, pelado Y último, bonito Y último, al momento ¡Bonito! Por una razón ¿Como quién? No, al lado Como el carbón Ese no lo refuerzo Ok, ese no Ay, no me da tiempo al spawn trap No se toman ese Capcom No me da tiempo al spawn trap Me acabo de inventar una tremenda mierda de cámara Tienen sense, ¿vale? No, la ventana Tienen sense, ¿vale? Ventana Hemos reforzado aquí, Aymar Vete, refuerza conmigo Tiene un monte yo también Aquí, aquí Entra monte aquí Yo vamos abajo Tengo miedo ¿Sans también ha entrado aquí? Has muerto No, no No, no Es pura esa ventana, ¿no? Si 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 el monte avanzase un poco lo mataba Si el monte avanzase un poco lo mataba No No A mí me quedas seco a todo Hermano No está el drone, tío Aquí Yo te aviso Voy a engañarles Alonso, te grito, ¿eh? Que te enteres Pero di mi nombre, ¿eh? Como por las noches Marta Santos No lo voy a gritar igual No estoy bueno Hostia No tengo más ese cuarto, porfa, que está arriba Si Montaña aquí, en baño, me rosa Ayuda Ayuda Una bala, tío Que te gusta un escudo, eh, tío Bueno, estoy harto Por donde coño entra el monte? Ah, por aquí, ¿no? Hostia, está en baño Por fuera de baño Está rotando, creo Está rotando, creo No, el salario está dentro de baño 5 segundos restantes Está aquí, está aquí Buena Buena Desaparece ahí, que está lisa Le abríos dos pies Y él se le tiene un ataque Hay un cero en el tejadito Bueno Droneaste mal, mi rey Ya está ahí Ya está ahí Te pones un poco malilla, eh Te permite Están abriendo Un domingo Están abriendo Un domingo Tú quédate aquí Por ahí, Alain Me quedo en bit Vale Madre mía, tú El Baymos Madre mía Maletas El Grim Abriendo por atrás La mira Cuidado Alonso, cuidado Pin 5 Pin 5 El Grim está por este pasillo, eh, Jorge Como el de pin 5 Si empieza en costillo ¡Ah! Eres tú, maricón Izquierda o derecha Es el Baymos Ahí, está por ahí Izquierda o derecha Es por el pasillo ¿Dónde está? ¿Dónde está el Grim? ¿Lo veis? ¿Sabéis dónde? Ahora mismo no lo veo Ha tirado por... Vale, está metido ahí, ¿sabes? Vale Vale, vale Creo que está... En bit termite a una bala Me quedo yo cubriendo con la mil ¿Se va? Que buena En bit pin A una bala, literalmente Le soplas y se muere A ver... Me dejas él y se muere Tiene uno Tiene uno entrando, entrando en... Si me lo pides, por favor ¡Ay! Ya no te lo de No, no Hay drone debajo del billar Ah... Por eso estaba esperándome el 0 No me da cuenta Bueno, y si De puta del VAC Maldroneado No me jodas Acaba de ocurrir lo que acabo de escuchar No era la ventana, ¿no? Lo que estaban cerrando Digo, están cerrando maletas A ver si me voy a comer el respawn Por ahí del kite Que recoil tiene este arma Lo odio Tío 80 personas aquí Está por el Valky, tío Kaiza está rumeando Igual Voy a arreglar el problema El chill Tengo... No me jodas O sea, tengo ahora Menos probabilidades de encontrar Eh... Hacker, salvo Por lo que te dice Cyber Me jodan vídeo No asoma a nadie Hay alguien en punto Porque no veo a nadie, eh Hay uno en Aquan, la esquinita Aquí De la Hats Quedate ahí Comeros al de Aqua Que es fácil ¿Tenéis Flashback? No No ¿Dónde está Iku? Iku pusea por... Por manetas Por manetas mejor Y te decidas algo a mi ¿Para más bodybloque? ¿Pínalo? Hostia Me está pillando el ángulo de la... Ya no está ahí, no está Ya no está Pues nada, ya podéis entrar al planta Si queréis organizadlos No, no, porque me están pillando Desde la otra guapa Desde A Hay uno en la esquinita Otra vez En la esquinita a la izquierda Hay mar Cerrado, buena Prefire Está ahí en la esquina Metido Ahí está, perfecto Y ya está Y planta Isara con la As Y la Cali puede cubrir el Japón Inútil me ha sentido Inútil me ha sentido Pues muere porque va... Germán, ¿por qué paras de fusar ahí, Martín? Esa es una agencia de las fuerzas aliadas Porque le va a ser Vete al otro Rappel Vete al otro Está detrás de la barra, ¿vale? Se abre para la izquierda ¿Qué otro Rappel? O sea, aquí, aquí, aquí Aqua, Aqua Entra por aquí Entra por aquí Pues si entras Hasta aquí Rappel Subes y te metes y lo matas Lo que prefieras Si plantar O buscar la entrada Se abrió a la izquierda Igual se movió, ¿eh? Puedes forzarle el plante Para que te pique O puedes ir a buscarle Lo prefieras Pues ya sabes dónde está Detrás de la barrita Con el Shufu lo matas mejor, yo creo No, por él Ay, qué pena Es que un 4-0 era muy clean, yo creo A ver si me sale bien Si no te vas permo Si, ya Voy como se me sale O no te vio ¿Qué pasa? No te vio 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 dronias. Estaba en bar rosa la última vez que se le vio, por ahí. Uno aquí, uno aquí, uno aquí. Uno por ahí. Uno en ático, eh. Uno me dispara desde ático, ya. Y es una Ela. Estaba por aquí antes. ¿Van a empezar a tirar fuces? ¿O qué es lo que? Están un poco encerrados, eh, si tiras fuces, porque han puesto a Zamis en las fuertes. Hay uno aquí, hay uno exactamente aquí. Aquí, en marca 2 hay un tío. O sea, por aquí, por ahí. Ya casi. Por aquí, Alonso, por ahí, por aquí. Me lo carga ya, me lo carga ya. Joder puta, en prep. Bien hecho. ¿Me dejáis un dron por si os suben? Ah bueno, estáis bajando aquí. Yo plantaría en la ventana, eh, muchachos. Hay uno en bar rosa. Hay uno aquí, hay uno exactamente aquí. Al Walvan Ram, se te ha visto disparar ya. Ya, pero... ¿Qué cojones es eso? Ahí hay un pixel, Alonso, ten cuidado y la derecha la tienen abierta. No, 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 no lo hackeé. Y nada. En prep. Hostia. Pues uno en prep. Y la zona en rosa. Tienes uno en la derecha en rosa y el otro en la otra bomba. Ya. 100 segundos. Mierda. Mierda. Yep, los Capcan es a ver qué tal. Tienes la aleatación. Trolli localizó una bomba. Uff. Cuidado con los Capcan, que puede estar risa. Una que no molaría un evento que fuese rollo como un arranque, pero lo que se rompe se queda roto. Vale. Cambias de objetivo, no puedes repetir misma bomba varias veces. Pero vale, cambiamos de bomba y la bomba anterior se queda como se haya quedado roto. Mirad el respawn. Ay, Mar, es para ti. Está solo ahí. Hay un pavo ahí en el pin 4. Hay un pavo ahí en el pin 4. Hay un pavo ahí. Tiene un pavo ahí en el pin 4. Se puede cuando vayas, force a hacer vertical. Voy a buscar. Tello que no, lo voy a romper aquí un poco. Que buena, Aymar, tío. Ya puedes glitchar. Eh, solo ir por escaleras. Se puede plantar, eh. Si, es tirante, ¿eh? Me he caído en la puta. En el Capcan. Está en VIP, está en VIP. Está en VIP, está en VIP. Buenísimo. Ahora sí. Esa es la pela. Esa es la pela. Esa es la pela, una barbaridad. Llegan todas las animaciones elite, eh. Es una segunda. Es una segunda.